Hoy, 28 de abril, tenemos una actividad acorde del Día Internacional de las Danzas que se celebra el día 29 de todos los años. Es una actividad que se está desarrollando a nivel mundial y la cual de la banda no está ajena a ella. La actividad se va a desarrollar acá en el fronte de la Municipalidad Dista de la Banda con participación de grupos artísticos del distrito y el entorno en el que nos encontramos. Va a estar iniciando a 8 y 30 de la noche. La invitación está abierta para toda la población bandina y personas aledañas a la misma. Es una actividad sumamente gratuita para los espectadores. Va a estar presentándose muchos grupos reconocidos a nivel regional.